Estamos en el 1 de abril, donde lo que vamos a hacer es jugar con... Vamos a jugar con Rico, Penny, con Barley Y pues vamos a ganar copas y a superar a nuestro padre que nos gana por poquitas copas Vale, como veis, ya nos hemos matado al primero, era una Mike Vale, la segunda ha sido una Soli No somos muy buenos la verdad con él Vamos, que no me estoy a medio de mí A ver, yo voy a intentar ganarle con la... Si, le llego a lanzar una más No me voy a mover, pero... No tengo que borrar Vale Vale Está muy bien, tercer puesto Vamos a tener más copas Más cuadros Está muy, muy, pero que muy bien 170 copas con Barley Pues, vamos a jugar ahora... Ehm... Si, vamos a seguir jugando en Super Vuelve Vamos a intentar ganarle el video Vuelve Vamos a intentar ganarle el video Pero bueno, no se ha pillado que diga la buena Nos vamos a poner Supongo que me busco las cremas Vamos a hacer esto muy bien Muy mala suerte Luego nos vamos a subir a 100 con pasivo Venga todos a aplaudir Darle a like y suscribiros a mi canal Un poco de like Chicas como veis vamos a intentar aquí matar a esta paper Las ungles de paper me hacen llorar Paper nos gana Somos... Es que no sabemos como jugamos No se jugaría con Riko pero Me da igual Como si pierdo 100 copas Yo quiero ganar con él Entonces hemos quedado primeros Con él Tengo manía de hacerlo así Y voy a perder Vale chicos ahora lo que vamos a hacer es Irnos por aquí Si le hacemos esto Mal creo que lo matamos Si yo lo mato Si yo lo mato Hay un viejo mito que se llama todos a él Sabes Es que todos van a perder siempre Lo malo es que este me ha pillado ahí Pues al final nos hemos salvado Ya nos dan copas Sigue, sigue Estamos aquí como unas ratitas campeando Nos ha pillado este campero Estaba ahí Yo también era campero Pero bueno Nos lo pilló Más otros Bueno, más tres Está bien Vamos a darle a volver a jugar Y vamos a intentar ganar un poquito más de máster Un poquito más de máster Vale chicos Estamos bien Vamos a darle a esta cajita Vale, nos ha pillado Nos ha visto Y ha sido muy mala people No nos ha gustado Nada que nos hicieran eso Menos cuatro No sirve para nada Lo que hemos hecho Vamos que Somos muy 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 malos Eso ya te lo aclaro yo Por cierto Cuando queréis jugar conmigo Simplemente tenéis que Bueno La verdad es que no podéis Pero Si me conocéis Pues Normalmente Quien me daría like Seríais vosotros Los más pros del mundo Seguramente Los que me dan like Y se suscriben Son más buenos que yo Eso ya no lo niego Yo Soy muy malo Eso Yo lo admito Yo ya sé que soy malo Dina Mike Aquí no va muy bien Pero bueno Hay gente que lo sabe utilizar Y se lo pone ¿Sabes? Yo No Yo no sé Entonces Yo no me lo voy a poner nunca Pero Me da miedo Me voy Me voy Porque me mata Vale Vamos a intentar Ganar Y bueno Esta partida Va a ser la definitiva Y luego chicos Ya nos veremos En el siguiente vídeo Que haré dentro de un rato Intentando superar A nuestro padre Que nos quedarán pocas copas Vale Vamos a ver Vale Vamos a irnos ya Para el medio un poco Vale Supuestamente Algo nos ha visto Seguramente Vendrá por nosotros No Nos importa Que venga Si quieren A mí No me importa Que venga nadie Si viene alguien Me lo intentaré cargar Pues como haría Todo el mundo Vale Voy a ir a por el Dinamite este Está muy bien Segundo puesto Y Hasta La próxima La próxima